Yo tengo un monte del tamaño de un crucer Me anda con un ovia como un casero que cero Una mansión tan grande como un chorizo Pero vacía como una playa del muero Si ya lo han dicho, otra canción es lo rey Que soy tan pobre, que solo tengo mi dinero Puedo comprar en la tierra, sin usar No hay que verlo verde, ahí es lo que siento que quiero Sin eso qué va, sin eso mi amor No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos como un mal fendero Sin ellos te lo juro que hasta te que es un pendejo Te sigo a quemar, te sigo a quemar No tengo nada, nada de nada No tengo nada, nada de nada No tengo nada, nada de nada Te sigo a quemar, te sigo a quemar, te sigo a quemar No tengo nada, nada de nada No tengo nada, todo me es obligar Si tú me faltas No tengo nada, nada de nada, nada de nada Te sigo a quemar, te sigo a quemar, te sigo a quemar Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Te sigo a quemar, te sigo a quemar